Una nueva propuesta empresarial está surgiendo en Pérez Celedón. Se trata de PZ Country Club, el cual está ubicado en San Isidro del General y que espera convertirse en un espacio para la familia. Este es un proyecto ambicioso que empezó a desarrollarse desde el 2015 y que está a punto de abrir sus puertas tanto a clientes como a socios. Aunque todavía se realizan trabajos, este domingo 20 de marzo será la inauguración de las canchas sintéticas a partir de las 9 de la mañana. Una actividad privada solamente se podrá ingresar con invitación. Estas canchas formarán parte de toda una obra para la población que incluirá hotelería, cafetería, piscina, salón de actos y demás. Pablo Zúñiga, propietario, dijo que la intención es que este negocio se convierta en un lugar donde se pueda compartir. Nosotros estamos creando un club en donde la persona, digamos, la familia puede traer a todos los integrantes y pueden venir y disfrutar de canchas sintéticas, pueden disfrutar de canchas de básquet, pueden disfrutar de las canchas de tenis, puede también disfrutar de la piscina, puede disfrutar también de gimnasio, también pueden disfrutar de spa, también vamos a tener lo que es hotelería, vamos a tener 40 habitaciones, entonces todo en uno solo. Entonces usted se hace socio, para los que somos aquí en la zona, usted se hace socio del lugar y entonces usted tiene derecho con la membresía a venir a usar todas las instalaciones. Por ahora solo se inaugurarán las canchas, pero la idea es en un mes y medio aproximadamente empezar a vender las membresías a aquellas personas quienes deseen pagar la cuota mensual. El club va a ser en donde los socios pueden pagar una cuota mensual, primero se hace con una membresía, pagan una cuota mensual en donde ya pueden participar toda la familia con una sola membresía. Entonces ya asociándose, pueden ingresar las veces que quieran, los días completos de la semana, los 365 días, entonces pueden venir, traer a la familia, dejar a los niños y ya ellos se pueden quedar aquí y compartir para que los niños van a ver clubes en las tardes de fútbol, clubes de basquetbol, clubes de tenis, entonces no pasa eso que usted llegue y después de que salen de clases van directos para la casa y se quedan en la casa. Esta es una fuerte inversión, afirma Zúñiga. Es muy importante, ¿verdad? Porque hay una inversión fuerte, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer las cosas bien, estamos tratando de llegar a la gente y a la familia, nos estamos enfocando, ¿verdad? Nuestro punto importante no es llegar a que sea un bar o que sea un alboroto ahí poco serio, no. Estamos buscando llegar a la familia y que la familia esté segura, que usted puede venir con su familia y nadie le va a faltar respeto, nadie le va a venir a hacer alguna hipropencia o algo por el estilo. Sobre algunos problemas que denunció la Asociación de Desarrollo Ciudad de La Blanca sobre la Construcción, el empresario dijo que ya están trabajando en el tema.